Wilder, entremos en materia a analizar lo que puede llegar a suceder en el clásico el próximo. Lo más importante siempre es el próximo y se jugará este domingo a través de Tivo Sports para todo el país. Aquí está la probable formación de Aurora. Tenemos a la portería con Acologo, Vallivian y Jair por los costados, Barbosa, Amarilla, Michelli en la saga de tres. Luego Didi al medio, Chaval Cejas, Serginho por Ramallo, Bombón o Chocolate Blanco y Jair Reynoso, el goleador que tiene el equipo de Aurora. ¿Esta formación de Aurora es la ideal? ¿Cómo la ves para encarar el partido frente a Birster? Creo que está bastante equilibrado. Tiene jugadores de tres cuartos para arriba muy potenciales en hacer daño. Tiene mucha profundidad, tiene cambio de ritmo. Su salga de tres ha estado cumpliendo medianamente muy bien el Aurora. Y tiene dos jugadores importantes por los costados, ¿no? Que tienen una vocación ofensiva importante y lo importante es que están finalizando bien. Los dos jugadores están llegando a línea de fondo o zona de finalización. Y están haciendo de que las jugadas terminen, ya sea una opción o la jugada termine o en gol o en una posibilidad de gol. Y eso lo hace muy fuerte. Es un equipo maduro que quiere ser protagonista. Aparte tiene ya en ellos muchos jugadores que conocen de este tipo de líderes, conocen el tipo de esta situación. Y obviamente va a ser de que ellos sean protagonistas porque seguramente lo quieren así. Problemos del conjunto de Bilsterman que también reservó o dosificó, no vamos a decir reservó, dosificó a algunos jugadores ante Oriente Petrolero. Creo que pensando en el clásico. Partiría Pipo Jiménez, creo que no hay duda. Julián Velázquez, Robson, Aponte. Los dos machados estarían como mediocentros. Chumacer un poquito más descolgado. Esparza y John Velázquez el sub-20. Nahuel Pan y Castellón. ¿Te parece que puede ser el once de Cristian Díaz para jugar el clásico del domingo? Yo creo que tal vez puede haber alguna modificación. Por lo visto ayer, creo que Bilsterman ha hecho contrataciones que te obligan a colocarlos. Son jugadores realmente que marcan diferencia. Con un simple toque de balón te dan ese espectáculo. Y yo creo que va a haber, tal vez yo creo, yo me animaría a pensar que Amaral sí va a ser parte de este partido. Y obviamente Bilsterman viene haciendo bien las cosas. Y se han recuperado muchos jugadores que tal vez estaban ya como que apagados. Y encontraron en la hinchada de Bilsterman, y es el fuego que hay ahorita, que se está viviendo en Cochabamba, otra vez el renacer. Y ese contagio es importante. Y esperemos de que pueda seguir porque son jugadores muy importantes para el fútbol nacional. Wilder, te despido, te agradezco. Y la última consultita rápida es, ¿tienes favorito? O como se dice casi siempre, es un cliché, pero parece que es verdad, en los clásicos no hay favoritos. ¿Qué opinas tú? Gracias por todo, buenas noches. No, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, yo lo he dicho, yo soy Bilstermanista, así que yo sé que va a ganar Wisterman. Obviamente que gane el fútbol. E invito a la gente que vaya a disfrutar, que no haga desmanes, que demos un ejemplo. Porque Bolivia también tiene que mostrar ese ejemplo. Tiene que ser fiesta, alegría y dar un buen ejemplo para los niños. Gracias, Ernesto.